Cada vez más países están reportando estos casos de viruela del mono. Y conforme esto ocurre, muchos se preguntan, lógicamente, si hay formas de evitarla, entre otras cuestiones. ¿Hay vacuna? ¿Implica nuevas restricciones en el contexto de la pandemia de COVID-19? Bueno, nos vamos a ir a Mónaco ya mismo con el doctor Pablo Goldschmidt para plantearles todas estas preguntas. Doctor Nacho Girón, para la pantalla de CNN Español, muchas gracias por este contacto. Empiezo por lo siguiente. ¿Qué tanto una persona tiene que preocuparse por esta extensión de la llamada viruela del mono? La viruela del mono es una enfermedad que existe en África, que se conoce desde los años 70, que bueno, no tuvo muchos casos en Europa. Los casos que se conocen generalmente, hay gente que tuvo un contacto con personas que vivían en Nigeria o que viajaron a Nigeria. Pero poco a poco, se empezó a distribuir en otros lugares. Y hay varias preguntas que quedan. No toda la gente viajó a África, no toda la gente estuvo en contacto con el mono. El mono no es en sí hoy el reservorio. Y el problema más importante ahora son los roedores y el contacto con ciertos animales. Esta enfermedad o este virus es un virus parecido al de la variola. De la familia se llama poxvirus o poxviridae. Hay dos grupos, uno que afecta a los vertebrados, otro a los que no son vertebrados, y va a todas las especies ahí. Hay virus de la viruela de la tortuga, el virus del mono y el murciélago. Entonces, hay dos clavos. Dos clavos, uno que viene de África del Oeste y otro del Congo. El que está en este momento infectando a la gente en Europa y al ciudadano que está en Estados Unidos es una variante, es la que viene del IGE. El 7 de mayo apareció un caso importado en Nigeria. Son todos casos que en la mayoría son leves. No hay muertes reportadas. Y son lesiones que empiezan con una pequeña mácula, una machista, una pápula, después se ve una vesícula, una pústula y después una cópia. Generalmente hay gente que está en contacto con ratas y después enfermedad. Y sobre todo en el campo. Es común en Brasil. Hubo muchos casos en Minas Gerais, pero no era exactamente esta variante. Y eran generalmente contagios que por ahí eran las vacas. No se parece a la varicela. Es importante que los médicos de las ciudades y del interior, sobre todo en las zonas rurales, hagan el diagnóstico diferencial. Porque muchas veces se asustan entre el molusco, el molusco contagioso, que es un virus, y también el virus de la varicela. No es lo mismo. Y tienen que, por supuesto, estar muy alergios. Bien. Quiero profundizar en un par de cuestiones, al menos creo que importantes para la población. Primero, hoy contábamos que esto se puede contagiar por permanecer cerca, por ejemplo, de algún animal y compartir de alguna manera el mismo espacio con lo que es justamente su espacio de respiración. ¿Cómo se puede transmitir a otras personas? Si yo estoy infectado, ¿puedo también, como con el coronavirus, estar cerca de otro ser humano y contagiarlo? El virus está en ciertas selecciones de la piel, se contagia por contacto directo, ahora se sabe que se puede aislar de tejido genital y puede estar en la saliva, pero es una saliva pesada, es decir, que no produce aerosoles como los vivos respiratorios. Lo que significa es que hay que calmar a la gente. La mortalidad es prácticamente nula de la variante del limón. Es, sí, un problema. Bueno, esa era la otra cuestión. En los chiquitos africanos subintiridos, con la mortalidad, algunos dicen que en el oeste africano es del 1%, y el centro, el virus de África Central, del 10%. Pero cuando usted sabe que esos chicos tienen esperanza de vida, en muchos casos de 5 años, están anémicos, panometríticos y con deficiencias inmunológicas severas, ¿es el virus el que los mató o es la miseria absoluta en la cual nacieron el virus? Entonces, y ahí justamente... Y ahí que es importante... Sí, dígame, perdón. No, 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 perdón, pero hay mucho delay entre los dos, entonces quizás nos pisamos sin querer. La otra pregunta justamente tenía que ver con la mortalidad. Y dicho eso, ¿no? Y aclaradas estas dos, creo, cuestiones fundamentales. ¿Y con el pasar del tiempo se pueden ir esas ronchas que hemos visto, por ejemplo, en alguna de las imágenes que compartimos aquí en la pantalla? Quiero decir, el que se cura, el que después vuelve a estar bien, ¿también pierde justamente esas marcas? Ustedes hacen costritas que van cayendo y a partir de ahí ya la persona no es más infectada. Lo que es importante es que la gente que fue vacunada contra la variola, si usted se acuerda de la que nos hacían en el brazo o en la piel, prácticamente no hay ninguno que se infectó, lo que significa que hay protección cruzada. O sea que, de nuevo, no hay que entrar en pánico, no hay que asustarse, hay que dejar que los virólogos trabajen, hagan el trabajo que se puede hacer. Pero no es una enfermedad hoy que, dado los datos actuales, provoque un pánico o un terror. No, el 85% de los vacunados están protegidos y para eso hay una cantidad importantísima. Con respecto a lo que usted me hablaba de los humanos, sí, la tos, las asusturas son contagiosas. Pero son contagiosas cuando hay un contacto prolongado. No sé si me entienden, no es que alguien por ahí rosa, no, necesita que el fluido entre por la piel. Se tiene que quedar un tiempo, una ventana de tiempo grande. La saliva, y la saliva, generalmente no, no se describieron casos por aerosol. Hubo casos severos, por ejemplo, en Brasil, pero tenía que ver con otra situación. Tenía que ver con trabajadores, a lo mejor estaban sin guantes, trabajando con vacas infectadas, y se reinfectaban con la barriola de la vaca. Entonces, usted ve que esto no es una cuestión severa. En Estados Unidos hubo una epidemia en el 2003, la epidemia llamada del Midwest, y nadie sabía qué pasó, por qué la gente aparecía con esas pústulas. Y resulta que tenía que ver con que se puso de moda importar ciertos animales animales de gambia y de gana. Son como ratas grandes, que son animales de compañía, porque sabe que todo lo que es exótico le gusta a mucha gente, bueno, contagiaron a los perros, a los perros, además se contagiaron perros del campo. Y todo esto se resolvió cuando se tuvo en cuenta que en Estados Unidos desde el 2003 no entran más roedores de acercados. Hubo 35 casos, por ejemplo, confirmados, inclusive en Missouri, en Kansas, en Ohio, bueno, y casi todos eran personas en contacto con perros de praderas o perros salvajes de campo o que habían traído ratas que eran como ratas de mascota. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Bien, nos ha aportado el doctor Pablo... Lo importante es que la vacuna antivariolica sí. Perdón, la vacuna antivariolica protege la teoría complotista de que se escapó de un laboratorio no sirve. ¿Por qué? Porque lo que está en los laboratorios es la vacuna antivariolica que es la que hizo el general de la vaca, no la del mono. Entonces hay que talmar a la gente, decir que esto no es un virus que se escapó, esto es un virus que afectaba a gente pobre de África que nadie le hacía caso, como siempre, como con el HIV, como lo dije yo en mi libro, mientras las enfermedades no lleguen a países desarrollados, nosotros de eso no lo tenemos en cuenta en muchos contextos. No es una situación grave para la Argentina, lo importante es que la gente tenga cuidado de acercarse a tomar mascotas con animales salvajes porque sí están infectados. bien, le quiero agradecer por este tiempo y por ayudarnos a comprender un fenómeno complejo del cual mucho veníamos hablando en estas últimas horas. Pablo Gossmith desde Mónaco que nos aporta entonces información muy interesante sobre de qué enfermedad hablamos, cómo se contagia y específicamente también que no tenemos que preocuparnos dado todo este contexto que nos da. sí agrego como información que nos acaba de llegar de último momento a nuestra redacción y que tiene que ver con que en Perú el Ministerio de Salud local emitió este viernes una alerta epidemiológica que está destinada a los establecimientos de salud públicos y privados de todo el país tras la confirmación y este es el dato importante de 12 casos de esta viruela del mono la contextualizamos para no preocupar de más en todo caso ocuparnos lo justo y necesario. Somos CNN en Redacción los invitamos a quedarse ya venimos. ¡Gracias!